¿Qué es lo que se ha hecho en el episodio? Entonces, ese día, él llegó a su casa e hizo una oración. Pero no fue una oración más, una oración cualquiera. Fue una oración sincera, fue una oración diferente a todas las que ya había hecho. Y él le dijo, Señor, yo quiero ponerte a ti en primer lugar. Nunca más voy a poner a mis amigos, a la escuela, la fama, nada, nada voy a poner en primer lugar, solamente a ti. Y entonces hizo esta oración y se fue a dormir. Al otro día, ¿se acuerdan que abrieron la iglesia ya cerca del rancho de la casa de la señora Antonia? Entonces, todos muy tempranito asistieron a la reunión. Y estaban ahí, esperando a que comenzara. Cuando salió el pastor, Ender se quedó muy sorprendido. Porque él era diferente a todas las personas que él ya había visto antes. Él era muy bonito, pero no una belleza física, así que podemos ver, no. Él tenía un brillo especial, él era diferente, lucía diferente. Y olía muy rico, él estaba perfumado. Pero no era de esos perfumes que podemos comprar en las tiendas y ponernos así en la ropa, no. Era un perfume que exhalaba paz, tranquilidad, así. Él era muy diferente. Y Ender se quedó muy atento a lo que el pastor estaba diciendo. Y ese día el pastor habló sobre el bautizo en las aguas. Y el pastor estaba explicando que para que podamos vivir con Jesús para siempre en el cielo, teníamos que bautizarnos, teníamos que tener una nueva vida. Así como está escrito en la Biblia que dice, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces Ender estaba poniendo mucha atención. Y el pastor explicó que el bautizo es así. Está el bautisterio lleno de agua y la persona entra como si estuviera sucia. Sucia de mentiras, de peleas, de enojo, de rencor, de todas esas cosas malas, de todos los errores. Entonces ella entra y si de verdad ella cree y se entrega en el Señor Jesús y decide no volver a hacer las mismas cosas que hacía antes, entonces entra en las aguas y cuando sale, sale como una nueva persona. Limpia, limpia de todo mal, de toda impureza. Así como cuando tu mamá lava la ropa, que está sucia, después de que la lava, la lava, la lava, como queda la ropa, súper limpia, ¿verdad? Entonces así es la persona. Y lo más importante es que ella va a vivir para siempre con Jesús. Ender quería vivir con Jesús para siempre. Y yo también quiero vivir con Jesús para siempre. ¿Y tú también quieres? Entonces Ender quería y le dijo a su mamá, 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 yo me quiero bautizar. Yo quiero tomar esa decisión porque yo ya no quiero estar sucio, lleno de esos errores. No, yo quiero entregar mi vida completamente a Jesús porque yo lo acepto como mi salvador. ¿Y qué creen? Él se bautizó y no solamente él. Se bautizó Control, se bautizó Shift, se bautizó su mamá y su papá. Toda la familia se bautizó ese día. Ese día hubo una fiesta enorme en el cielo. Y fue el mejor día de la vida de Ender. Solamente que Ender se quedó viendo a la señora Antonia y al señor José porque ellos no se habían bautizado. Ender es muy inteligente, lo observa todo. Y se acercó y les dijo, Señor Antonia, señor José, ¿ustedes no se van a bautizar? ¿Por qué? Y la señora Antonia solamente sonrió y le dijo, Ender, yo ya me bauticé. Cuando yo tenía 12 años, así como tú, yo tomé la decisión de entregarme al Señor Jesús por completo. Y el señor José también le explicó, le dijo, Ender, cuando yo tenía 15 años, yo conocí al Señor Jesús y decidí bautizarme. Si yo me hubiera podido conocer antes, a los 10, 11, 12 años, yo me hubiera entregado a Él sin pensarlo dos veces, porque así yo me hubiera evitado tanto sufrimiento. Pero esa es otra historia que después vamos a platicar. Entonces Ender dijo, realmente, por eso ellos son diferentes, así como el pastor, porque ellos tienen una vida con Dios. Entonces terminó la reunión y todo, y un grupo de adolescentes se acercó a Control, a Shift y a Enter. Y los invitaron a un grupo que se llama FTU. En el FTU hay muchos proyectos. Hay baile, hay canto, hay dibujo, hay muchas cosas divertidas que todos los adolescentes hacen. Y no solamente eso, el pastor les enseña a cómo agradar a Dios todos los días. Entonces invitaron a Enter y a sus hermanos y Enter estaba, mamá, mamá, por favor, por favor, deja que me quede al FTU. Yo me quiero quedar, puedo, mamá, puedo, porfis, 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 porfis. Y su mamá le dijo, sí, Enter, te puedes quedar junto con tus hermanos. Entonces él se quedó ahí y Control dijo, wow, ellos son diferentes, ellos no son como los adolescentes de la ciudad de los robots, no. Ellos están riendo, ellos sonríen. Y no es porque se estén sacando una selfie. Ellos están juntos y están conviviendo. Ellos se ven que están felices. Ellos tienen esta alegría especial. Y Shift dijo, es verdad, ellos son diferentes. No, ese día se la pasaron. ¿Ustedes cómo creen que se la pasaron? ¿Se la pasaron, padre? No, se la pasaron súper padre porque conocieron una alegría que ellos no conocían. Entonces para toda la familia a partir de ese día su vida comenzó a cambiar porque ellos decidieron entregarse a Jesús. Su vida comenzó a cambiar, comenzó a ser diferente. Ellos comenzaron a asistir a la iglesia, aunque se regresaron a vivir allá, a la ciudad de los robots porque habían terminado las vacaciones. Ellos iban a la iglesia allá, cerca del rancho de la señora Antonia. No importaba si estaba lloviendo, ellos iban. Si hacía calor, ellos iban. Si hacía mucho frío, ellos iban. Si cualquier cosa, ellos iban. Porque ellos sabían el compromiso que tenían con Dios. Ah, y no solo eso, ellos llegaban tempranito a la reunión. Esperaban a que el pastor saliera ahí. Estaban súper atentos. Y la mamá de Ender le compró una Biblia a toda la familia. Ender ya tenía la suya, ¿se acuerdan? Aquella, el libro dorado que había encontrado. Pero aún así, le regaló una Biblia a toda la familia. Y todos los días meditaban en ella. Y esto los hacía más fuertes. Y esto los ponía más felices porque conocían aún más al Señor Jesús. Entonces la familia tuvo su encuentro con Dios. Su vida comenzó a cambiar. Todo comenzó a ser diferente. Y ese día Ender en el FTU, aprendió una canción que estaba súper padre. Y le gustó tanto que comenzó a compartirlo en las redes sociales. Dijo, esto sí lo puedo compartir porque es una manera de que todo el mundo conozca al Señor Jesús. Que todo el mundo se entregue y vea que entregarse a Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Porque nos hace estar felices, porque nos hace tener paz, unión. Él nunca había visto a sus papás tan felices como cuando comenzaron a ir a la iglesia. Él vio que su familia estaba más unida. Él estaba completamente feliz. Entonces quería compartir esta felicidad con todos. Entonces comenzó a compartir esta canción a todas las redes sociales, a sus amigos allí en la Ciudad de los Robots, para todo el mundo. Y esta canción rompió récord. Estaba súper padre. ¿Ustedes quieren escuchar la canción? ¿Entonces DJ Música? Este mundo parece colorido, pero es pura ilusión, pura ilusión. Llegó la hora de rescatarte de este mundo, de este mundo. Acaba con tu sufrimiento ahora y ven a Jesús, ven a Jesús. Ven a Jesús, ven a Jesús. Entonces ven a la FTU, ven a Jesús a encontrar fuerza a ti, universal te quiere ayudar. Entonces ven a la FTU, ven a la FTU, ven a llenar y ser vacío. Solo Jesús te puede alegrar. La batalla es muy fuerte y no se puede evitar. El mal no te quiere dejar la salvación encontrar. Pero si tú te aferras a Jesús, la salvación ganarás. El grupo FTU, grupo de adolescentes. Naciendo de la palabra con Jesús, siempre presente. El enemigo puede estar, hacerte dudar, pero a través de Jesús, la victoria llegará. Entonces ven a la FTU, ven a Jesús a encontrar fuerza a ti, universal te quiere ayudar.